Estoy súper contenta con Evergreen, la verdad acaba de salir pero ya he tenido un montón de comentarios lindos y además esta canción era entre mis favoritas del álbum así que quería sacarla a toda costa y ahora que salió espero que pueda llegar a más personas posible porque siento que es un tema que como que le toca a muchos y espero emocionarlos también. Ha sido muy lindo grabar este vídeo, súper largo, grabamos dos días seguidos y además como ven nos pasamos desde la playa hasta la montaña en Roma, hubo un montón de locaciones pero a mí me ha encantado porque me encantaba esa idea de pasar a través de una puerta porque sentía como esa sensación de pasar a través de momentos diferentes de vida como de pasado a futuro y creo que al final salió un buen producto pero además como que te deja esa sensación de puedes elegir tú qué es que está pasando realmente y por qué estoy pasando en una puerta, como que te deja espacio a tu imaginación. Sí, Avedgrin lo compuse con otros tres autores que son buenísimos y además súper jóvenes y la verdad entras en el estudio y no sabes que va a llegar a salir nunca pero lo bueno en ese caso fue que entramos y compusimos y escribimos todos los cuatro juntos, quién estaba en el piano, quién estaba en la guitarra, quién saca una frase y creo que ese tema como que era muy importante para los cuatro y por eso pudimos contarlo súper bien entre los cuatro en toda la canción. Definitivamente sí, o sea esa sensación que todo el mundo tiene todo el tiempo de tener que hacer las cosas para los demás es lo peor que te pueda pasar y además esto sentirte que nunca somos felices porque nunca tenemos bastante cuando realmente lo tenemos todo. Es lo que no hace falta para ser felices realmente y cuando éramos jóvenes, cuando éramos chicos, eso se lograba así con mucha naturaleza y hoy en día es más difícil pero se puede hacer y yo creo que todo el mundo debería ser feliz, sobre todo todo el mundo debería estar contento con uno mismo porque no somos perfectos pero somos únicos. El álbum va a tener 11 canciones pero en dos versiones, o sea que realmente van a ser 22 canciones en italiano y en español y va a salir en septiembre. Yo creo que como pudieron escuchar, Yacuzzi fue como el tema que le daba la diferencia entre lo que había hecho hasta hoy en día y lo que se viene. Evil Green creo que es el ejemplo perfecto de ese álbum, del sonido que va a tener y de lo que quiero transmitir, pero realmente va a ser súper pop, van a haber muchas baladas porque yo soy súper baladista y me encanta y van a haber muchas sorpresas también. Bueno, trabajar con Daniele Coro y con Guidetti, que es el otro productor del álbum, ha sido una experiencia muy importante para mí porque he trabajado antes con productores grandes, pero en ese caso son grandes y además han trabajado con artistas italianos que son famosos en todo el mundo y eso es lo que quiero, eso es lo que sería mi sueño. Entonces obviamente estar en el estudio con ellos fue para mí un súper honor. Además lo grabamos todos en Milán, todo en Milán y también eso de regresar a Italia después de haber vivido tanto tiempo en Los Ángeles y encontrar de vuelta mis raíces, entender lo que está pasando en Italia y grabarlo en el estudio, ha sido súper importante para ese disco, creo que le dio como que el toque italiano internacional. Me encantan las tres, pero obviamente si debería de elegir, elegiría ser cantante, aunque creo que compositora y cantante van juntos porque yo escribo mis canciones, entonces eso no lo separaría, pero entre la música y la actuación, bueno, elegiría la música. La actuación me divierte mucho, me fascina mucho, pero ahora, por ejemplo, estoy poniendo toda mi energía en lo que es la música. No digo que no volveré a actuar porque, ¿por qué no? O sea, si se me da una oportunidad buena, obviamente que sí, pero siempre le gano a la música. He tenido mucha suerte en mi carrera, he tenido muchas posibilidades, pero aún me hace falta un montón y hoy en día, mi sueño más grande sería ser nominada y ganar un Grammy. Sé que no es nada fácil, pero es muy lindo soñar y siempre se tiene que ir hacia algo y eso es como que mi sueño más grande en este momento. Sí, como dije antes, será un álbum enteramente en dos versiones, o sea, todas las canciones en italiano serán versionadas en español y es más, a mí muchas veces me encanta empezar por el español, escribo en español antes y después lo traduzco en italiano, entonces nunca voy a dejar de hacerlo en español, por cierto. ¿Cuál es la verdad? No sé si me encanta demasiado en las canciones, simplemente yo trato de vivirme lo que estoy cantando y sacar una emoción desde el corazón. Soy baladista, soy muy romántica, soy italiana. Yo creo que tanto como persona y como cantante y músico tengo muchas influencias de tantas cosas y tantos otros artistas y esto es muy lindo porque se aprende todo el mundo y después uno hace lo suyo y encuentra algo mágico y especial de cada uno y por eso no creo que sea nada malo tener influencia de los demás, simplemente hay que encontrarnos La verdad en mi caso la pandemia me ha ayudado en darme el tiempo de sentarme de encontrarme de buscarme adentro, creo que eso pasó a muchos de nosotros artistas y también las personas que no son artistas y creo que me ha ayudado mucho en escribir cosas mucho más lindas encontrar hasta mismo un sonido más lindo no sé, como si ese año año y medio de pausa del mundo era un año que le debía a mí misma y creo que al final ha salido algo bueno de eso Bueno, hay mucho que se viene sale el álbum en septiembre el primero de mayo vamos a hacer un concierto live en una plataforma que se llama Legato y va a ser mi primer concierto después de toda la pandemia así que estoy súper emocionada y voy a acompañar todos ustedes durante una hora con las canciones nuevas algunas viejas los que hicieron parte de mi carrera y si el COVID lo permite estaré volando y viajando a México y a Argentina muy muy pronto para hacer un pequeño tour y la promoción Muchísimas gracias por la entrevista siempre estoy muy feliz de estar con ustedes y le mando un bacho grande ¡Suscríbete!